¡Bienvenido a Fryer Stacks, la casa de la hamburguesa grasienta con bacon! ¡Reza para que tus arterias no se obstruyan! ¿Qué podemos freír para ti? Oye, amigo, el eje de una vez me estoy quedando patrificado ¡Espera más despacio, amigo! Hablo cinco idiomas, pero no entiendo el galimatías ¿Por qué no lo intentas otra vez? ¡Hemos cerrado! ¡Está bien! ¡No me gusta lo que estoy oyendo, boca de lata! ¡Así que voy a pedirte un sándwich de nudillos con ensalada de patadas! ¡Pinocho! 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 ¡Prepárate! ¡Pinocho! 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 ¡Sangelo! ¡Pinocho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un hombre cuyo sueño era reunir a los mejores cocineros del mundo! ¡Para ello creó el certamen de cocina más importante! ¡Conozcamos a nuestros campeones! ¡Cocinero medieval de utensilio! ¡Cocinero medieval de tortilla! ¡Y el contrincante de hoy con alto nivel de colesterol! ¡Canti! ¡Veamos cuál es el ingrediente secreto de hoy! ¡Oye! ¡Que yo no soy el ingrediente secreto! ¡Tengo una receta deliciosa para guiso de trasero! ¡Oye! ¡Te juro que estoy caducado! ¡Es no! ¡Versus... ¡Anti Dante! ¡Capitán Garfio! ¡Galleta de jengibre! ¡Prepárate! ¡Galleta de jengibre! ¡Segu! ¡Galleta de jengibre! ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Galleta de jengibre! ¡Galleta de jengibre! ¡Cantil! ¡Galleta de jengibre! ¡Gracias! 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 ¡El Ganado! ¡Gracias! Este lugar me da escalofríos. Vaya, eso sí que da miedo. Venga, cobarde. No me digas que te da miedo una insignificante marioneta. Que no, jefe. Pero ese bicho raro me incomoda un poco. ¡Bienvenido a mi laboratorio! ¿Has venido para donar tu cuerpo a la ciencia? Tus cobardes planes no pasarán de aquí. Los tres campeones acabaremos con tu traición. ¿Verdad, muchachos? ¡Marianetas del diablo! ¡Mi himno malo! Es el sueño de todo gato. Tres rascadores nuevos en Guardia a Villanos. Oako elики. Los dos intentos son algunos... ...cginotres meses. Nada son solo menoscaros. ...deja. ¡Gato con botas! ¡Result! ¡Pinocho! ¡Piona Ogro! ¡Prepárate! H 47 4 1 1 1 2 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!